Bienvenidos amigos y amigas del dibujo, esto es Roland Productions, yo soy José María y aquí os traigo un nuevo dibujo, un nuevo vídeo, el primero de este año. Hace un par de semanas hice una pequeña encuesta por Twitter para saber qué personaje le gustaría a mis seguidores que dibujara. El primero de los personajes es el protagonista del manga anime Rurouni Kenshin, que es Kenshin Himura, y el segundo personaje es Comte, el protagonista del libro de Patrick Rofus, El nombre del viento. Como claro ganador, se ve que es bastante famoso entre la gente, fue Comte como personaje para este vídeo. Podréis haber visto al principio del vídeo que uso una imagen de un chico sosteniendo una guitarra, y es que estuve buscando fotos de referencia y esta en concreto me gustó la pose, ya que Comte utiliza un laud, me pareció bastante apropiada para el dibujo. Comte tiene el pelo pelirrojo y los ojos verdes, teniendo eso en cuenta, decidís que la ropa, la capa y los demás elementos de su vestimenta tuvieran unos tonos entre verde y amarillo, ya que haría un contraste con el fondo, que quería poner un bosque con tonos otoñales, quiero decir, con colores entre marrones, naranjas y algún toque amarillo, sabéis, que hiciera un poco de contraste con su pelo, las ropas y demás. Bueno, no os contaré nada de este personaje porque no os quiero hacer spoiler, a lo que no hayan tenido oportunidades del libro, obviamente, y si no lo habéis hecho, pues os lo recomiendo muchísimo, por favor, leed el nombre del viento, si no lo habéis hecho, hacedlo. Con esto me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, si os ha gustado el dibujo, dejádmelo en los comentarios y si queréis que dibuje algo en particular que os hiciera ilusión, pues también me lo podéis dejar en los comentarios. Seguidme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que voy haciendo. Like, compartidlo y nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente dibujo, seguid dibujando. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.